Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-Action Z y en el día de hoy vamos a hablar si vale la pena tirar o no a Veguete Trunks Veguete Trunks van a llegar en unas horas a la versión global y la celebración crezca a dos horas de comenzar así que bueno, vamos a comenzar con este vídeo que quiero ir un poquito rápido la verdad porque estoy ya bastante tarde, es más, lo intenté grabar a la tarde bastantes veces, he tenido problemas, así que bueno, espero que esta sea la vencida y podamos hacer el vídeo en sus condiciones así que bueno, vamos a comentar un poquito, tenemos la carta acá de los productores que no hice un vídeo en su momento, pero bueno, es importante tenerlo porque también nos va a decir cosas, nos da pistas para el futuro de Dokkan Battle dentro de lo que queda de este año bien, tenemos que acá nos confirma que tenemos a Veguete Trunks con Goku Black también que va a estar en el banner, que el banner ya los mostraré pero bueno, esa es la próxima carta que ya en unas horas y también nos confirma una cosa bastante importante que son estos tickets de agradecimiento que se van a poder utilizar para el banner de Tanabata que se llama Sinlaración Japón y saca el banner de agradecimiento que es este exactamente, el cual se puede tirar con piedras o con tickets mi recomendación es que lo hagan con tickets cada multi son 7, perdón, si cada multi son con 7 tickets y como nos comentan por acá, vamos a poder conseguir un total de 21 que nos van a poder dar en el login, nos van a dar un par y 18 más al completar misiones así que bueno, curiosamente este banner normalmente en la versión global suele salir, para que se den una idea, en Navidad este año hicieron algo distinto y este año va a salir el 5 de Diciembre o sea, como 20 días antes lo cual yo creo que nos puede dar una pequeña pista para lo que viene a futuro también recordemos que en esta celebración vamos a tener a Zamasu LR bueno, esto no está 100% confirmado pero se intuye que vamos a tener a Zamasu LR que no encuentro exactamente donde está su banner que se me pasó, ¿dónde está? ¿dónde está Zamasu LR? acá está, este es el banner de Zamasu LR que en teoría deberíamos tenerlo para el día 15 para que lo... incluso lo vea un poquito antes si esta celebración comienza lunes yo supongo que el lunes que viene no sino el otro tenemos uno que lo estoy buscando en el calendario más o menos si pueden esperar para entrar el lunes 12 o incluso puede llegar a salir el 15 pero el 12 podría llegar a salir ahora, la pregunta es ¿qué vamos a tener para Navidad? la verdad que no tengo ni idea pero lo que yo creo y bueno, hay que ir directamente a la carta para leerlo dice que en esta temporada trae consigo aún más eventos entre ellos un nuevo contenido que saldrá a mediados de diciembre a mediados de diciembre en Dokkan Battle si lo quieren traducido de alguna manera es entre el 15 y el 31 de este mes por lo cual podemos esperar que salga algo ya sea en conjunto, ya sea cosas apartes pero capaz se refiere a Zamasu lo cual yo dudo mucho honestamente pero yo creo que es importante tener esta información ya que nos va a ayudar a ver a responder la pregunta si vale la pena tirar por Vegeta y Trunks así que bueno, vamos a ir directamente ya con el banner de Vegeta y Trunks que es este mismo que están viendo en pantalla tenemos a Goku, Black, Vegeta y Trunks Goku y Vegeta fusionaron sin Gogeta Goku y Vegeta Blue tenemos a Goten y Trunks bueno, Goten y Trunks Goten y Gohan Kelly y Kaulifla Kefla, Goku, Super Saiyan, Blue Kaioken y a Goku, Black In ahora, el banner en líneas generales ¿qué tal es? malísimo vamos a hacer las cosas son malísimos de todas las cartas que están destacadas que son 10 solo 2 valen la pena bueno, 3 y ese tercero que es Black es porque es nuevo punto honestamente recuerden que esta carta va a volver en marzo para el día de Saiyajin que probablemente es un banner muchísimo mejor y que va a valer mucho más la pena tirar ese banner que a este mismo banner así que bueno yo honestamente les voy a decir así no tiren a este banner buscando a ver este Goku y Vegeta fusionarse en Gogeta yo sé que les puede llegar a gustar pero a día de hoy es una carta buena pero hay muchas mejores entonces si quieren ir por el lado ese de necesito esta carta porque es muy buena les hago saber que es buena pero hay muchas mejores la verdad y bueno después hay Goku, Black y Vegeta y Trunks vamos a hablar de ellos tenemos que salir de la categoría de vínculo entre padres e hijos literalmente si no la mejor una de las mejores categorías del juego literalmente comprende cualquier Goku y Vegeta desde Z en adelante obviamente Vegeta lo toma a partir del final de la saga de Cell no lo toma curiosamente creo que es desde que se muere Trunks hasta adelante si no está super Vegeta porque si lo toma desde que literalmente Cell mata a Trunks y para adelante literalmente son de las mejores categorías del juego la carta es extremadamente buena ya se los digo así también es líder de Future Saga Ki más 3 vida de ataque y defensa más 170% adicionalmente a todos los personajes que entran en Battle of Fate que literalmente ya les digo este entra en Battle of Fate este entra en Battle of Fate este no entra en Battle of Fate bueno este entra en Battle of Fate este también digamos que hay muchas cartas que entran en Battle of Fate que bueno tienen un buen 200% que es bastante bueno pero yo les digo por mi experiencia propia usando la carta la verdad que esta es una carta llevando dos de estas cartas es una carta gana eventos lo tengo que decir así por su defensa y por su gran ataque vamos a seguir leyendo también tenemos ataque y defensa se sube el ataque y la defensa de un tunturo en un 30% y causa daño colosal al enemigo después con su ultra super ataque tengo que estaqueamos ataque y defensa en un 20% durante bueno de manera infinita básicamente y causamos daño mega colosal al enemigo o sea lo que queremos siempre con esta carta es hacer el ultra super ataque pero van a ver que no es tan difícil hacer el ultra super ataque voy a hacer un poco de zoom si no les molesta para que lo puedan ver mucho mejor después tenemos activa una animación de entrada que bueno yo supongo que la habrán visto las animaciones también tenemos ki más 2 defensa más 70% y hace guardia contra todos los ataques durante 5 turnos cuando hay un aliado de la categoría de el vínculo entre padres e hijos es bastante fácil si vamos a hacer doble de este vamos a hacer cartas de vínculo entre padre e hijo así que tampoco es muy complicado también claro tenemos otro aliado de esta categoría atacando el mismo turno cuando aparece este personaje bastante simple de cumplir la verdad después tenemos ki más 2 ataque y defensa más 140% lanza un ataque adicional que tiene un 30% de chance de convertirse en un super ataque adicionalmente ki más 1 máximo de ki más 5 y defensa más 15% máximo de 75% y una chance de hacer un crítico de más 7% máximo de 35% por cada ataque recibido y como va a ser guardia va a ser bastante fácil honestamente después tenemos adicionalmente ataque y defensa más 70% y hace guardia contra todos los ataques como el primer atacante del turno como el primero en la rotación bueno esto la verdad es como te digo es top 3 cartas de Dokkan peleando el parámetro 1 con Cooler para mi Cooler le gana un poquito pero esta carta de tipo como dije es muy gana eventos por el tema de su defensa y también si llamamos 2 y también por la categoría o sea es una locura y también una cosa bastante importante que comentar que poco se habla bajo mi punto de vista es que esta carta si ustedes tienen a Magic Vegeta Int esta carta de Vegeta Trunks lo revive completamente lo revive completamente si ustedes no usaban esta carta cuando se hagan Vegeta Trunks van a usar esta carta les voy a explicar porque activa una animación de entrada resulta que reciben un 30% durante el resto de la batalla si hay un aliado que se llama Trunks en el equipo con sorpresa Super Saiyajin Trunks o sea esta carta literalmente revive a Magic Vegeta es una carta que como digo es muy buena y si la sacan la van a disfrutar la van a recontra mega usar y yo digo que esta carta es que es muy buena es que va a ser una cosa si no es la mejor es una de las mejores cartas del juego es así y después tenemos la habilidad activa se sube masivamente el ataque que es un 100% conseño definitivo al enemigo y también en el turn que se ha activado todos los ataques se vuelven críticos y además tenemos que le da un 20% de defensa a todos los aliados durante un turno o sea si no es suficiente con que esta carta defienda después con el active skin tenemos críticos y defensa para todos nuestros aliados o sea es una locura yo digo en mi experiencia yo les recomiendo que se vean el show que hizo humilde que hice en su momento sé que pasó un tiempo pero insisto véanselo porque es una locura de cartas incluso al 55% yo después en la japonesa me he ido pasando ciertos eventos gracias a esta carta entonces es una locura es una locura si ustedes son nuevos obviamente esta carta da la tentación a tirar y ahora vamos a llegar a eso yo les estoy comentando un poco lo que hacen las cartas para que tengan una idea para usar esta habilidad solo tenemos cuando todos los aliados atacan el mismo turno son de la categoría de Future Saga a partir del tercer turno o cuando la vida es 50% o menos a partir del quinto turno de la batalla lo cual para tipo Red Zone y cosas así según no se puede pasar la Red Zone digamos que va a ir bien esto o sea se puede hacer tranquilamente bueno después los enlaces en World Race Super Saiyajin Royal Lineage This is my Future Prepare for Battle First Battle y Legendary Power links típicos de cartas de Vegeta relacionadas a la familia de Vegeta entre la categoría de Future Saga Time Travelers General Forces Vegeta Family Vincos entre Padres y Vincos entre Maestros y Disípulos Battle of Fate y Vínculos entre Padres e Hijos es una locura esta carta es una locura es muy buena lo malo su banner su banner esa es la realidad una carta muy buena en un banner muy malo esa es la descripción entonces bueno después tenemos a Goku Black Goku Black que está por acá Leader of Future Saga 130% que más 3 por supuesto ataque de defensa se la sube en un 30% de un turno causa daño inmensa al enemigo perdón supremo al enemigo que le sellan superataque ataque de defensa más 100% adicionalmente ataque de defensa más 25% por cada ataque recibido ataque efectivo contra todos los tipos a partir del turno en el cual el personaje haya recibido el quinto ataque y para el salado de Future Saga aquí más 3 ataque de defensa más 40% no tengo mucho por comentar porque esta es una carta que literalmente no he utilizado así que me ahorro todo tipo de comentario innecesario pero bueno está bien hasta en más bien entonces bueno vamos a ir lo del banner de nuevo porque ya nos estamos alargando bastante tirar o no tirar bueno no sé que va a pasar el año el año pasado o sea digamos que este LR de Gogeta y Trunks equivale a la que fueron Gogeta y sigo Gogeta funcionales en Gogeta como pueden ver este es mi video que hice del año pasado sobre este banner obviamente el año pasado salió en noviembre este año salió en diciembre cosa rara pero bueno el banner va a ser el mismo y en teoría el año pasado hubo descuentos o sea en total fueron 12 multis por 330 piedras entonces mi pregunta la cosa es es que no sabemos si va a tener descuentos yo personalmente creería que va a tener descuentos si no sería una locura total honestamente yo veo si una probabilidad de descuentos porque no porque van a querer que la gente tire sobre todo teniendo en cuenta que tenemos este banner este banner que lamentablemente aunque ya haga 10.000 videos 10.000 shorts de que no tiran estos banners que son bait la gente va a tirar entonces va a haber gente que va a caer en este banner y también tenemos a Zamasu también tenemos a fin de año el banner de año nuevo y anda a saber si dentro de un mes clavado tenemos Dual Dokkan Festival Gohan Beast y Orange Piccolo entonces yo sé que es todo un video de decir como que todo lo que dije es relleno pero es importante que sepan todo lo que acabo de decir ¿por qué? porque a ver yo mi conclusión es tirar o no tirar descuentos e irse punto yo creo que es lo mejor que se puede llegar a ser estamos en una época complicada para el ahorro de piedras este video cuando le hago un video bueno en short lo voy a hacer no es un video skip spoiler va a ser skip este banner de esquipenlo totalmente Zamasu tengo un miedo terrible porque lo hacían hacer de banner de doble raid y vamos a estar complicados entonces vamos a ver que es lo que llega a pasar y anda a saber si tenemos a Gohan Beast y a Orange Speaker que van a ser TUR olvídense que vayan a ser LR para mi si lo sacan como TUR es lo mejor LR lo dudo o sea en año nuevo nunca sacan LR entonces va a estar ahí nomás y también recordemos que tenemos el banner de año nuevo que bueno es un banner bastante importante sobre todo para la gente que recién está comenzando entonces yo honestamente lo que haría es es que a ver yo quiero pensar que los descuentos van a estar incluso hasta mitad de la celebración hay que ver igual igual cuánto fue el año pasado ah o sea no no ya no tuvo tiempo límite o sea literalmente los descuentos el año pasado no sé cómo va a ser este año pero los descuentos el año pasado literalmente duraron hasta que se fue el banner o sea lo que pueden llegar a ser que también va a ser un poco raro tener que decirlo es esperar tipo esperar que va saliendo y después decidir a dónde van a tirar honestamente ya a este banner no por favor a este banner no o sea este banner es para tirar con tickets y si tenés las monedas compras a Goku y a Vegeta los furros o los bots o a los dos y listo o sea es comprar el aniversario e irse punto no es mucho más que hacer acá pero bueno hay que ver hay que esperar la información de la celebración de hacer algunas horas yo honestamente no sé si voy a hacer videos sobre eso o no pero bueno yo creo que si lo hago será mañana pero seguramente mañana será demasiado tarde para hacerlo así que tal vez ni lo haga entonces bueno capaz que lo digo por comprester en la comunidad que también va a estar bastante interesante que se vean ese apartado de YouTube para ir comentándoles novedades y bueno yo creo que no voy a decir nada más porque ya creo que hace casi 15 minutos de básicamente ya la conclusión de tiramos descuentos y nada más pero bueno como digo lo importante del video es que vean el por qué llego a esta conclusión es que literalmente diciembre va a ser un banner un mes donde tengamos mínimo 3 banners este es uno confirmado Zamasu tal vez tengamos en conjunto con la japonesa y el banner de año nuevo son 4 banners bastante importantes de los cuales yo recomendaría tirar nada más a uno bueno a dos realmente bueno tres y contamos que es el DualDocan festival pero bueno ya iremos hablando de lo que viene pasando entonces bueno nada más que decir gente así que bueno yo me voy retirando no voy a decir nada más y nos vemos en el siguiente video un saludo